Determinación ha sido asumida. Lo que se aguarda es la publicidad del auto supremo que dispone la extradición, declara procedente la extradición inmediata de Maximiliano Dávila Pérez. Corresponde la expedición del mandamiento de excarcelación por parte del juzgado cautelar que ha asumido conocimiento de esta solicitud, la notificación a las partes, Fiscalía General del Estado, a el Estado de Estados Unidos a través de la Cancillería y, consecuentemente, se proceda ya al traslado del indicado ciudadano en cumplimiento al tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos. Son siete votos a favor con dos disidencias. Los delitos por los que Estados Unidos lo requiere a Maximiliano Dávila Pérez son dos, el delito de asociación delictuosa relacionado con narcotráfico y el delito de asociación delictuosa de portar armas. En el caso de ambos delitos, el primero tiene una pena que oscila entre los 20 años a cadena perpetua, el segundo una pena de 10 a 20 años. Existiendo la doble incriminación y existiendo la no relevancia de la posible pena a imponerse a Maximiliano Dávila Pérez, en nuestro país se ha declarado procedente, reitero, la extradición del mismo a Estados Unidos.